de la ciudad de Ticos a Pata. Amigos, continuamos, estamos en nuestro centro internacional de noticias y hoy recibimos a Jorge Frutos LS de Ticos a Pata. ¿Cómo está, señor Jorge? Muy bien. Un placer recibirlo acá, me imagino que se vino a pie para poder conversar con nosotros, ¿no? Claro. Porque Ticos a Pata es una iniciativa así, de ecoturismo, de cómo los turistas pueden hacer recorridos a pie. Cuénteme eso. Correcto, señor, digamos, nosotros somos una agencia de turismo rural que nos enfocamos mucho en llevar felicidad al corazón de las personas por medio de la organización de actividades de turismo rural, donde nuestro fuerte es realizar caminatas a nivel de montañas, cataratas, parques nacionales y también entre comunidades. Entonces, todas las hacemos como decimos acá en Costa Rica, a Pata bien. Vienen los turistas y ya saben que van a caminar. ¿Qué le dicen esos turistas? ¿Cómo los pueden contactar a ustedes para activar esos tours? Ok, nosotros tenemos una página web que es www.ticosapata.com donde programamos todos nuestros eventos. También tenemos nuestra página web, perdón, nuestra página en Facebook, la que es Tico Zapata, donde ahí pueden ver, digamos, todo el calendario. ¿Y cuáles son esos turistas que los buscan ustedes? Ok, digamos, son turistas que quieren hacer un tipo de turismo diferente al tradicional, ¿verdad? De irse a meter a un hotel, digamos, cinco estrellas, todo incluido, sino que quieren ir a hacer ejercicio, que quieren hacer un poquito de ejercicio, salir de esa zona de confort, sentirse motivados porque cumplieron una meta de subir a una montaña, de realizar una caminata tal vez fuerte. Entonces, ese es el tipo de clientes que vamos muy enfocados nosotros. Estaba viendo que hay mucha gente, ¿no? Y que además tienen como una especie de rutina. Llega el turista y estaba viendo también en Facebook, antes de hacer la entrevista, cómo hacen, por ejemplo, prácticas de estiramiento para prepararse a la caminata. Me imagino que también tienen hidratación. Cuéntenos cómo, desde el comienzo, ¿qué hacen? Ok, nosotros tenemos ya una logística establecida en donde recogemos a los turistas, ¿verdad? Digamos, en diferentes puntos del área metropolitana, en Heredia, La Juela, en San José, y los trasladamos hacia los destinos donde vamos a realizar la caminata. Entonces, normalmente le incluimos un itinerario, ¿verdad? Con alimentación, un cafecito, repostería, un desayuno fuerte. Y ya después, en el punto donde vamos a iniciar la aventura, les damos primero una charla técnica de cómo hacer el recorrido. Vemos temas de salud y de seguridad que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Y somos muy recelosos en la salud de cada persona y después iniciamos con un calentamiento para que la gente entre un poquito en calor, se estiren y una pequeña oración para pedirle mucho al Creador. Respetamos mucho la religión de cada persona, pero para pedirle mucho al Creador que nos cuide y nos proteja en esa aventura. Qué bonito, ¿no? Una bonita experiencia, ¿no? Y me imagino que, ¿cuántas horas puede durar la caminata? Ok, nosotros manejamos tres niveles de caminatas. Para gente principiante, que tal vez son recorridos de siete, diez kilómetros, con superficies muy planas. Manejamos caminatas para personas intermedias y para personas avanzadas. Entonces, digamos, hay caminatas que pueden durar tres horas, cuatro horas. Hemos tenido caminatas que duran diez horas, once horas, hemos hecho caminatas, pero ya son para niveles más altos, ¿verdad? Fíjense, señor Fruto, importante también preguntarle a usted, ¿qué le dicen, por ejemplo, las compañías que tradicionalmente hacen tours, de qué es esto de turismo rural? ¿Cómo les explica? Ok, el turismo rural es, o nosotros tenemos un enfoque de poder incentivar la economía de los pueblos, de la señora que tiene la sodita, que tienen el hostel, que tienen el hotelito, donde normalmente el turismo tradicional, digamos, va más hacia las costas, va hacia las playas, va, digamos, hacia las cadenas grandes de hoteles. En cambio, nosotros no. Ese turismo rural es poder, digamos, llevar a la gente a esos pueblitos donde el turismo tradicional no va, para poder llevar esa, incentivar esa economía. Cuando uno llega con un grupito de diez, doce, veinte, treinta personas a la sodita del pueblo, que tal vez cocinan con leña, ¿verdad? Te hacen el cazadito, te hacen el almuercito, la olla carne. Esa, para nosotros, una gran satisfacción de ver la felicidad de esa señora, ¿verdad? Dueña de la soda, que tal vez está listo su agosto. Entonces, esa es la, digamos, la gran diferenciación, digamos, que tenemos en la parte de turismo rural. Ahorita nosotros, don Gustavo, estamos incentivando mucho un proyecto que se llama El Camino Costa Rica, que es un camino de cien, cien por ciento de turismo rural, en donde son dieciséis etapas, empezamos en Barre Parismina, en Limón, y terminamos en el Mar de Quepos. Es un costa a costa, en el cual se van pasando por etapas. Digamos, inclusive ya lo tenemos programado para a partir del veintiséis de diciembre hacerlo seguido en doce días, pero ahorita lo hemos venido, digamos, lo hemos venido haciendo en, digamos, en etapas, digamos, los sábados o los domingos, en donde iniciamos en la parte de Barre Parismina, y a las personas se les da un pasaporte, ¿verdad?, que es este, en el cual se les va llenando y se les va sellando con cada etapas. ¿Cuánto kilómetro ha recorrido, cómo ha sido la visita? En total son doscientos ochenta kilómetros que se caminarían, ¿verdad?, para poder completar todo el recorrido. Señor Jorge, y la proyección hacia Centroamérica de esta iniciativa de ustedes, de Tico Zapata, es un plan que se podría extender a otros países de la región, no solamente a Costa Rica. Claro que sí, don Gustavo, digamos, dentro de la misión de Tico Zapata, está poder organizar actividades de turismo rural, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, de poder llegar, digamos, a Nicaragua, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a Panamá, también abarcar un poco la parte de Suramérica, con este, digamos, este mensaje, con esa iniciativa de turismo rural, de ejercicio, de motivación, que es mucha felicidad. Díganos, ¿cómo entonces pueden contactarlo usted? Para yo también anotarlo acá, y poder compartir con ustedes un día de esto, de una caminata. Claro que sí, nos pueden contactar en nuestro sitio web, www.ticosapata.com, o bien a los... Todo pegado. Todo pegado. O bien al teléfono 8841-8076. 876. 8841-8076. Y también al correo info arroba ticosapata.com. Qué bonito. Bueno, gracias a usted por aceptar nuestra invitación, por compartir estos minutos con nosotros, y bueno, acá estamos también a su orden un poco para difundir estas iniciativas, y después me trae a su hija, que también me dijo que estaba muy, muy inmersa en estas caminatas. Claro que sí. Porque también es para jóvenes. Es para jóvenes, porque también esto fortalece mucho los valores de los jóvenes. Hemos tenido niños de seis años en adelante, ¿verdad? Que nos alegra mucho cuando los vemos en actividades, porque eso es fomentar el amor por la naturaleza. Y le dije si se podían llevar mascotas, gatos o perros. También, también los podemos recibir. Ahí, de hecho, vamos a programar también actividades para mascotas, para que la persona vaya con la mascota. Ah, bueno, entonces sí por hoy. Amigos, gracias, gracias, señor Jorge. Encantado, Gustavo, muchas gracias. Jorge, frutos de Ticos Apata. Recuerden 8841-8076 el teléfono y la www.ticosapata.com. Allí los pueden contactar para, bueno, llegar a hacer estas caminatas turísticas que seguro les va a encantar. Vamos una pausa, pero en breve volvemos con más de CB24 Noticias.